Bienvenidos, hoy amigos vamos a seguir compartiendo un poco más del evento del Mega Cangrejo con la cuenta principal y ayer me quedé jugando en la 73 y después de la tarde como estábamos con los chicos, estábamos con Cubo, con Joe y también se sumó Jerry, estábamos jugando al Fortnite toda la tarde, la verdad que me colgué y no pude jugar más el evento, no pude avanzar más en el evento del Cangrejo, así que vamos a avanzar un poquito el día de hoy. Vamos a tirar acá doble shock y bueno recién estaba jugando en la 74 hice el primer ataque y nada, muy difícil la 74, es una base que tiene de todo, es una base tremenda llena de defensa y me costó llegar arriba de un solo ataque, bueno de un solo ataque no pude pero con este segundo ataque ya de remate final yo creo que no voy a tener ya ningún problema ahí está, sobradísimo, el segundo ataque ya cae, pero bueno complicada la 74 vamos a ver que trae la fase 75 bueno 4 destructivos en la orilla doble dinamitero por izquierda y por derecha lanzacuete y 2 conmocionadores aquí lo voy a hacer con con bullet con bullet no con con bullet no con caban porque aquí al entrar el destructivo me van a reventar si meto otra otra combinación que no sea no sea bullet en la orilla no sea no sea no sea no sea Bueno, ahora sí ya Ahora puedo soltar al antorchero y tirarme todo por la parte izquierda Bueno, el destructivo ¡Vamos! 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 Lo malo es que aquí no tengo como reponer los viejos perdidos Eso es un gran problema la verdad Los viejos empiezan a morir y son los viejos los que al final hacen el remate Así que si pierdo viejos y no los puedo resistir ahí estoy en problemas Pequeño detalle importante de no tener acabado Voy shockeando lanzacohetes Velocidad por 3 a ver hasta dónde llego Hasta ahí nomás llegué Todo por izquierda ya quedó limpio Y ya creo que en este segundo ataque ya se viene el remate final La verdad que se nota que es... Se nota que es cangrejo bestial porque todas salen ya complicadas Hasta las 60 creo que todavía está bastante fácil Hasta las 70 estaba fácil Pero después ahora de las 70 parreras todas están complicadísimas Pero si a por 3 Bueno, el remate, el segundo ataque, el remate final Es una pavada ya porque no había defensas Así que bueno Pero el primer ataque siempre Con bases como esta cuesta un montón Bueno, este diseño por ejemplo es de los regalitos Acá podemos usar tranquilamente a cabán Usar el combo este Acá tranquilamente incluso lo puedo hacer Lo puedo hacer con velocidad por 3 amigos Porque está tan fácil la verdad que no hay ningún problema Solamente es resucitar y tirar algunos shocks La 76, bueno, la plataforma muy chiquitita Se acaba sí o sí Vamos a la 77 También un diseño que no es difícil de acabar Aparte vino con prototipos con poco cañón destructivo No vino con dinamitero Así que la verdad que no lo veo complicado Bueno, entonces ya acaban Voy tirando un poquito de botiquín para las láser ¿Qué es eso? Pues flashba No cazaje Muy bien No conducting los mechas demoran una eternidad en llegar listo, llegaron los viejos, llegaron los mechas ahí está el remate, sin problemas vamos a la 78, ya estamos cerca de, estamos rondando la 80 bueno a ver este diseño tiene 3 simo al medio está potente, lo bueno es que con un solo shock se puede pillar ahí sin problemas vamos al ataque voy shockeando las simos voy soltando ya a Kabam las antorchas acaban de reventar así que con Kabam resucitamos rapidísimo y las simos todo el tiempo shockeadas que esas simos pegan durísimo también podemos ayudar con un poquito de botiquín ahí en el camino resucitó otra vez antorcheros muertos excelente mandamos shock al cómodo de atrás coqueamos también el lanzacohete ahí y bueno ya está hecho velocidad por 3 y remate final vamos a ver que trae la 79 a ver aquí el mismo diseño de hace rato podemos usar tranquilamente la misma combinación este si tiene dinamitero pero tiene un solo destructivo velocidad por 3 no 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 Acaba de morir el último antorchero Y no tengo energía para Resucitarlo Así que voy a pillar un poquito de energía A ver si lo puedo resucitar al antorchero Que mala suerte, ya pasó mucho tiempo Y cabano lo resucita, ya necesito otra cosa Y los fusileros ahora no me siguen para nada Bueno, voy a ver si la puedo rematar Me metí, aceleré por 3 La verdad que ese fue fail Y la verdad no tendría que haberse logrado tan rápido Tienen que esperar un poquito más Por suerte al fondo no hay mucho destructivo Ni dinamitero, ni lanzacohete Así que bueno, el remate este creo que no Tanto problema no va a traer Yo los conmocionadores que si son molestos Voy a checkar ese conmo Y velocidad por 3 Ahí está 80 Bien Acá Acá Está más fácil todavía Simplemente Resucitar con cabán Y shock Listo Fase 80 Vamos por la 81 La misma La misma conmocionadores que si son molestos Combinación Bueno, este si o si van a hacer dos ataques Imposible esto, este inicio Está muy jodido Vamos a hacer dos ataques bueno cabán se quedó entre los mecas reponiendo un poquito ahí la salud retrocedo un poco y si logro quitarme por lo menos el escudo ya en el segundo ataque lo podría terminar de rematar limpiamos la mina boom bueno el escudo ya está abajo bueno retirada limpiamos más de la mitad así que bueno el remate creo que no me va a costar velocidad por 3 soltamos a cabán shockeo lanzacohete cañón boom velocidad por 3 y ya está el 81 también una pavada bueno última y lo dejo aquí amigos fase 82 lo dejamos aquí y más tarde intentaré un ratito un ratito más me voy a hacer tiempo de la tarde para jugar y avanzamos a la tardecita hasta las 100 ok pero directo amigos como digo el fin de semana se me recomplica siempre con el tema de internet hay que hacerlo súper de madrugada al directo para que se pueda transmitir y que no se me corte la transmisión en vivo aunque eso es la verdad que es un bajón bueno vamos a hacer el 82 último ataque que la transmisión en vivo 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 4 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.